50 emprendimientos gastronómicos participarán durante la Noche Blanca el próximo 14 de diciembre, ofreciendo una gran variedad de comidas para los asistentes. En el corredor gastronómico de la calle 47 se instalarán 9 establecimientos, 8 participantes de comidas sin fronteras, 6 food trucks, 9 bares con arte y 19 establecimientos de comidas auténticas. En los parques de Santa Ana, San Juan, Santa Lucía, Santiago Mejorada, San Sebastián, se ofrecerán diversas actividades para niños, jóvenes y adultos. El regidor Arturo Leonitza dijo que estas actividades, además de cercar la cultura, promueven el talento local. Darle esta oportunidad a los ciudadanos de tener la cultura, de tener estos espacios en todo el centro histórico de nuestros barrios, que puedan entrar a los museos, que puedan entrar a las galerías, que puedan disfrutar de esta cultura tan rica que tenemos en nuestro estado, pero también venimos a dinamizar la economía, a través de los restaurantes, a través de todos estos espacios que se abren también, para que los ciudadanos que vengan aquí disfruten también de la comida que tenemos. Y tercero, y creo que dentro de lo más importante para el Ayuntamiento de Medina, darle esta oportunidad al talento local. Se contará además con cerca de 30 estacionamientos en el centro histórico que permanecerán abiertos hasta la una de la mañana. La Policía Municipal montará un operativo de vigilancia en todo el centro de la ciudad, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.